La Semana Santa es una fecha especial para nosotros. Además de recordar el sacrificio de Jesús, es una época marcada por un gran movimiento de evangelismo en nuestra iglesia. Y los preparativos comienzan desde ya, con las acciones del evangelismo de cosecha y siembra. En octubre, cada iglesia debe prepararse orando por sus interesados. De esa manera, en noviembre, estaremos listos para dar comienzo al proyecto Reencuentro, acercándonos a los miembros alejados, orando con ellos y por ellos. Claro que continuaremos cultivando esas relaciones de diciembre a enero. En ese periodo, las unidades de acción de la Escuela Sabática y los grupos pequeños serán animados a estudiar la Biblia con una familia y participar de las actividades de compasión en Más Amor en Navidad. Llegaremos en febrero entusiasmados y firmes con la misión de salvar para participar de los 10 días de oración con el lema Rescatados. Pero la misión no para. En el mes de marzo, entraremos en una fase de decisiones. Este es el momento de finalizar los estudios bíblicos y hacer llamados motivando a los interesados a entregar sus vidas a Jesús. Y por qué no, invitar a sus amigos a presenciar este momento. Finalmente, en abril, llega el momento de participar juntos de la Semana Santa, Amor Escrito con Sangre. Y no se olvide, en los meses siguientes, debemos seguir trabajando juntos, dando continuidad a las acciones y cumpliendo la misión. ¡Haga su parte! Participe activamente del evangelismo de cosecha y siembra en su región.